bueno pues yo soy a frankie lópez bueno me voy a dar una vueltecita aquí en arrundas alisco les quería traer ahorita en este jueves algo en vivo y directo para que ustedes lo chequen cómo anda por acá después de una lluvia que nos cayó va a quedar una vueltecita en la bici ahí para que manden saludos a ver de dónde nos están escuchando donde nos están viendo con esta transmisión yo voy a traer esto puesto así que no voy a poder ver sus comentarios hasta que pare pero si pudieran pongan sus comentarios de qué lugar nos están viendo aquí y pongan ahí a ver que están afuera ustedes que lugares les gustaría que que vecindades queremos que vaya uno dar la dar la vuelta en las las palmas el buen teclita de las palmas en un chingo así que vamos a dar aquí una vueltecita este lugar es donde quiero ir aquí en la fanny's pastes a ver si para la otra les cae sabes que deja les hago un comercial aquí gratis aquí para fanny's hola hola no te voy a agarrar ahorita pero te voy a hacer un comercial estamos en vivo y directo aquí en este en fanny's pasties tienes para llevar o pero te pueden llamar para que pasen o tienes algún número de teléfono la atención al cliente es de 9 de la mañana a 4 de la tarde el teléfono es 348-102-1529 perfecto mire les voy a enseñar el otro día mi niña quería más que apenas había cerrado este miren nomás para que los vean están bien bien ricos así que después de la bici les voy a caer hasta qué hora cierras 9 de la noche pues si tengo tiempo a ver si te pasamos bien recomendado se los recomendamos aquí en la calle de que calle está morelos a perfecto déjale le sigo en la vuelta gracias este bueno vamos a seguir aquí aquí para que vengan aquí con con fanys que están abiertos hasta las 9 9 de la noche muy ricos qué hay que seguir a ver qué más encontramos por aquí en arandos hay que dijo que pasó por allá mucha gente viendo vamos a ver qué vamos a ver qué show hoy otra cosa decirles pues ya oficialmente para la otra semana vamos a empezar ya las este las cabalgatas aquí aquí en arandas sabe qué qué pasaría pues qué fregados vamos por por aquel lado aquí donde están esté componiendo este sofagón que que pasó por acá me imagina esté viviendo ahorita aquí en estos lugares que chinga ojalá lo compongan rápido aquí para las personas o déjale me paso por aquí esto sí que necesita mucho trabajo ojalá que ya finalmente se les componga ahí porque han tenido muchos años lidiando con ese tramo voy a enseñar ahorita como se ve ahorita el río por por acá siempre nos ha favorecido un poco la lluvia por estos lados Javier Peña saludos desde Mario Valadez Mario, saludos Mario es un saludazo para todos tenemos que seguir la vueltecita aquí en la bici y aquí ya están los tubos listos para que ponerlos y los chidos de aquí pues calle solas ya que pues primero siendo jueves jueves feliz y la otra pues la calle cerrada pero prepárense para la otra semana que ya vamos a empezar aquí las fiestas las cabalgatas de los jueves y y y y y y El emperador pastelero. El emperador pastelero. El emperador pastelero. El emperador pastelero. La gente saliendo a cenar. El emperador pastelero. 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 y todo el show si tienes una bolsita para llevármelo perfecto miren para que se vengan el otro en una bolsita es quedando en la bici y me la voy a llevar por eso me lo voy a llevar para pero como te vi dije hay que echarme uno para que vengan y le consuman aquí al señor eso es lo importante verdad no hay de otra no hay de otra es un tesoro así esto de aquí ahorita los tengo en vivo para que la gente los vea y que se vengan a consumirle cuánto es ok 20 pesos 20 pesos ok 10 y cuánto más o 20 y 10 perfecto y ahí está perfecto al puro perfecto para traerlo de llevada aquí estamos gracias estamos ahí vamos para que la gente se venga ahí y lo disfrute muy muy buenos que traen aquí así que hay que seguirle aquí la la vuelta a ver qué más encontramos por por estos rumbos no pudiera no pudiera no podía no consumirle a ella el señorón ahí así que si andan echando y caminadita lo ven vayan sería consumirle un mejor unos celotitos ahí ya es la la temporada y miren y 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 así es como andamos ahorita aquí en arandas jalisco ya se no y también quiero un elote que se quiere echar un elato esto también no lo compré ahorita para el chilito y todo es para qué ha dicho lo disfrute ha perfecto ha dicho lo dejo donde perfecto ahí estamos de tomar tiene o Ahorita le traigo algo de tomar A ver por acá Qué chinga de De comer y sin nada de tomar Hay que traer algo aquí al señorón Para que tenga algo de tomar ¿Cómo andamos? Ahorita en vivo, saludos Ay, qué chido Las de este, los morros Este A ver si me dejan aquí Pasar Vamos por acá Buenas noches ¿Me da un agua, por favor? ¿Vamos a ver qué? O le llevo un Un refresquito Le voy a llevar a Ah, un agua ¿De qué sabor tienes? De lo propio de chato, tamarindo, tamarca, lima, limón Dale uno de tamarindo Hey, el tamaño está bien Así de hielo está bien ¿Cuánto es? 28 ¿Cuánto? 28 28 ¿Cuánto? Ahí va ahí estamos, gracias vamos por vamos por acá dale al señor para que tenga algo de que tomar aquí en la noche con permiso porque lo tienes que tener en la luz ahora si ahí le va algo de tomar para que no que enfado andar ahí está no de nada buenas noches vamos a seguir aquí dando vuelta en el ejercicio la mera neta ando bien sin ejercicio aquí también para que vengan a consumirles aquí estos que vienen de otras áreas a ponerse aquí con nosotros a echarle como dicen echarle ganas porque hay muchos niños y me regañan no deje chicos si todavía estamos en vivo o que show como les comento no puedo no puedo ver porque la traigo oh no si estamos en vivo y todo como se antoja toda la comida la verdad que si muy rico por estos por estos rumbos tenemos de todo ahorita les voy a pasar acá por los lugares saludos este donde está todo bien bien rico para que se vengan este donde está alguien puso ahí no sé cuando lo pusieron estamos aquí en Arandas Jalisco van a que seguir aquí la la vueltecita estoy amarrando aquí los zapatos para no darme una caída bueno hay que seguir dando la vuelta aquí por Arandas Jalisco ahí especialmente para ustedes que están afuera pues ya prepárense porque ya para la próxima semana aquí van a empezar ya las este las cabalgatas cada cada jueves para los que están afuera pues vénganse por acá la verdad que no se la no se la no se la vayan a perder porque está muy muy bueno y aquí pues muy rico la comida para cuando andan aquí en Arandas aquí tenemos de todo tacos 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 y más tacos saludos este y aquí para los que no saben sé que nos va a llegar mucha gente de afuera en estos en estos días pues cuando vienen aquí aquí pueden venir muy muy temprano los negocios están este están abiertos y la verdad muy muy rica la comida y si planean viernes especialmente en las fiestas de septiembre agarren sus hoteles tempranito porque si se si se acaban en estas temporadas para que se vengan por acá aquí y con las musiconas que nos aventamos aquí con los con los razors jueves de razors hoy mucha gente ahorita una tendencia de salir en los jueves en los razors a dar la vuelta y más ahorita que nos ha caído un chingo de agua un buen tiempo para para eso aquí muchos lugares donde te puedes meter hasta adentro a ver quién me a ver qué me lleva para grabar algo chingón y podérselos atraer a todos ustedes que nunca han venido por estos rumbos a ver quién dice frankie súbete vámonos vámonos próximamente entre la semana no el jueves porque el jueves vamos a tener ya las cabalgatas y eso nos toca andar en un en un caballito y si no de todos modos dando la la vuelta un saludo ¡Oh! ¡Aguas! ¡Salud! Casi me lo llevo aquí al compas ¡Suscríbete al canal! un café En la temporada de elotes. Y aquí la taquería, el santuario. Tacos muy ricos, muy recomendados. Bueno pues yo soy Frank López, eso fue todo por esta vueltecita. Ojalá que les haya gustado por acá. Recuerden suscribirse en este canal si no se han suscribido todavía. Y compartilo. Bueno pues, ahí estamos hasta el otro lado.